¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un gameplay nuevo en Xbox Series S. Vamos a dejar un poquito estacionado GTA V y Atomic Heart. Y el día de hoy vamos a probar uno de los tres juegos trilogía que no son para nada nuevos, pero tuvimos una... los tenemos en Game Pass. Estoy hablando de Ninja Gaiden. Y quise probarlos porque son juegos que al parecer en su momento tuvieron como una remasterización o una adaptación un poquito... bueno, un mejoramiento. Para consolas... creo que desde la One, no estoy seguro. Pero en el caso de las descripciones que yo estuve leyendo, al menos en el primero que vamos a revisar hoy, Ninja Gaiden 1, digamos, tuvo un aumento de resolución y también lo podemos jugar a 60 cuadros por segundo. En mi caso, bueno, yo lo estoy jugando con mi resolución máxima que tengo en mi monitor, que es de 2K nativo. Pero supuestamente en las especificaciones pone que puedes alcanzar hasta un 4K ultra HD. Solo que no pone si es Series S o X. Entonces, de momento yo les voy a decir mis impresiones como yo lo estoy jugando con un monitor 1440. Sabemos que Xbox Series S sí puede escalar los juegos a un 4K, pero un poquito artificiales totalmente. Espérenme, ya había avanzado el juego, pero antes déjenme mostrarles rápidamente cuánto es lo que pesa el juego. Este no es un juego para nada de nueva generación y tampoco es optimizado, así que es un juego que puedes correr perfectamente desde tu disco externo, junto con todos tus juegos de versión anterior. Y tiene un peso de 4.3, está guardado en mi disco externo, que es una Toshiba Cambio Gaming. También te corre en Basic y en el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Pero básicamente tengo aquí el disco externo con una entrada 3.0 en adelante te puede correr perfectamente. De todos modos ya vimos que no pesa nada. Ah, espérenme, déjenme ver rápidamente aquí en opciones de compatibilidad. Ok, bueno, no tenemos nada activado. Vamos a probar el primero Ninja Gaiden Sigma, y supongo que este es el 1. Este es un juego que tiene muchísimo tiempo, nada más que acuérdense que hicieron como un mejoramiento. Y vamos a ver qué tal se ve. Este juego, yo lo recuerdo que es uno de los clásicos de Xbox, de los primeritos juegos. Me imagino que este juego salió desde la primera consola, no estoy seguro, me parece que sí. Déjenme ver. Subo acá. Y literalmente lo estamos viendo desde cero, nunca lo había abierto, lo estamos ejecutando por primera vez juntos. Con tiempos de carga, acuérdense, desde el disco externo, básicamente son tiempos de carga para este tipo de juegos, muy poquito. Bueno, ahí tenemos la intro. Seguramente ustedes ya están familiarizados con este personaje, con este tipo de juego. Pero que sepan que ahora es un clásico. Vamos a adelantar nada más para poder ya avanzar un poquito. Ahí tenemos Ninja Gaiden, Sigma, pulsa OK. Ahí está mi usuario y todo. Y tenemos, ya saben, antes de avanzar realmente el juego, vamos a chicar rápidamente en opciones a ver si tenemos alguna configuración especial o algo así. Que lo dudo por el tipo de juego que es una adaptación realmente de la versión anterior. Configuración del juego, vamos a ver qué nos pone. Tenemos tiempo de juego total. Es lo que llevo jugándolo. Tenemos idioma inglés, japonés. Obviamente lo vamos a poner en japonés. Con textos o títulos en español. Obviamente que sí, porque yo no hablo en japonés. Entonces vamos a ver qué más. ¡Ay! Le puse... Otra vez. Ok, otra vez. Vamos a poner japonés y... Textos en español. Perfecto. Configuración del mando. Nos trata de pantalla. Tenemos brillo. Bueno, la gama y el brillo. Contraste y ajuste. Nada realmente importante. Tenemos las especificaciones de siempre. Las más básicas. Y pues ahora sí vamos a darle a donde dice... Una partida. Vamos a darle normal. Sí, luego juego normal. Adecuado para los que juegan. Ok. Y listo. Vamos a ver desde el principio... Eh... Qué onda con el juego en cuanto a... Cómo lo arreglaron para esta consola. Y vamos a darle a continuar. Obviamente todo nos va a ir súper rápido. Porque estamos desde... Es un disco externo, pero rápido. Me refiero por el tamaño del juego. No creo que cargue demasiadas texturas y calidad. El juego definitivamente se está viendo una muy buena resolución. Acuérdense que resolución no significa gráficos. Resolución es que se ve todo muy definido. Se ve muy bien. Pero bueno, los gráficos es otra cosa. Estamos hablando de un juego que es creo de 2007. O 2000, algo así. Pero es un placer jugar este tipo de juegos. Me gusta mucho. Y es el clásico juego de... Obviamente de tercera persona de ninjas. Donde tenemos que agarrar, ya saben, como las almas de los personajes. Y los botones parecen ser bastante simples. Tenemos el elixir, que es como nuestra vida. O escudos, ya no me acuerdo mucho, pero bueno. Y ahí vamos. La verdad es que obviamente esto va volando. O sea, a ver, no va a 120 cuadros, pero está súper estable. No le vamos a pedir más. Digo, es un juego que sí tiene su tiempito. Ah, me acuerdo que podía correr así como lateral. A ver. Y como un poco hacia arriba. A ver si puedo interactuar. Puerta de... Puerta que conduce un altar. A ver, siento que me falta volumen en el juego. A ver. Bueno, pero no pasó nada, ¿no? Entonces yo creo que nos vamos a ir por el camino. No corre. Creo que solo llega a esta velocidad. Estoy probando un botón, no sé qué hacía. Esa, esto. Esto. Pensé que me ponía en primera persona, pero no. Solamente checa alguna cosita. Pero bueno, espérate tantito. Es que obviamente las pantallas son raras. Wow, tenemos ahí un mensaje. No hay doble salto. Vamos a chequear nuestra nota. Un ninja debe saber seguir el camino. Incluso, bueno, es como medio. Tutorial. Y no puedo. A ver, espérame. No sé cómo llegar ahí. Ah, ok. Podemos escalar y sujetarnos. Ahorita este tipo de juego ya es como... Parecería como si estuviéramos en un celular. Pero bueno, en esa época... Para nada... Se sentía esa sensación. A ver, agarramos un elixir más. Pero ¿por dónde más tenemos que irnos? Supongo que por ahí arriba. Ahora déjenme ver si puedo llegar. Ah, ok. Era por otro pedacito. Y luego... Por aquí, ¿no? Supongo. No. Bueno, entonces... Acá arriba, ¿no? Ah, por aquí. Ok. Perfecto. No me acuerdo si este lo jugué hace muchos años. O me estoy confundiendo. Pero bueno, luego, luego tenemos acción. Vamos a hacer combos. Ok. Ahí me caí. Ahí está. La cámara no es tan amigable. No esperan una cámara súper dinámica. Vamos a leer esta nota. No subestimes los... Ok. Está bien. Me imagino que aquí es donde corro por la lateral. Ahí está. Perfecto. Elixir. Gran elixir espiritual. Ok. Perfecto. Aquí yo creo que podemos pronunciarnos o algo. Ok. Muy bien. Más notas. Una de tus tácticas. Ah, tengo... Puedo lanzar estrellas o dagas infinitas. No se nos acaban. Ok. Aquí, bueno. Aquí se me la hace. Perfecto. Bueno, pues ustedes como lo van viendo. Yo creo que está bastante trastorio. Está muy bien. No sé si los otros... Ya quiero probar los otros ninja 2 y el 3. No sé si vayan a tener un gráfico un poquito rico. Pero acuérdense que jugamos esto como un clásico. Obviamente no esperamos algo súper avanzado. Ok. Perfecto. Llegamos. En algunos momentos la pantalla está como arreglada. No la puedes mover. Pero... ¿Va bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Muy bien. Tiene buen rendimiento. El juego no lo ha sentido para nada que se esté bajando el desempeño. Ah, en otra notita. Mantén pulsado el botón de bloqueo para... ¿Cuál era el de bloqueo? Ah, esto es para poder tener perspectivas diferentes. Ok. Y bloqueo. Wow, puede ser un superpoder. Ya ni vi cuál es bloqueo. Bueno, ni modo. Lo descubriremos más adelante en el caminito. Vamos a seguir. La resolución es de sí. Ahorita ya estoy viendo dientes de sierra. Entonces, para nada estoy... O sea... No sé por qué dice ahí que puede llegar a un 4K, pero... ¿Qué onda? Yo tengo una puerta. Claro. Es base con... Estoy jugando tantos juegos al mismo tiempo que... O sea, cada uno tiene... Bien. Perfecto. Yo creo que esas cosas como que brillan... No sé qué me está dando karma. Karma se llama. No sé qué haga eso, pero bueno. Mapa de fortaleza niña. Muy bien. Ya tenemos el mapa. Nosotros tenemos que dirigir al punto azul. Ok. Perfecto. De aquí veníamos. Y luego, ¿qué más hay que hacer? No. Regresar. Pues, a ver. Se supone que tenemos el mapa. Y hay una... A ver. ¿Y la otra? ¿Aquí? ¿Esto es una puerta? Oh, era un... Era secreto. Ok. Perfecto. Bueno, para eso sirve el mapa. Ustedes se pueden dar una idea de... De cómo se ven. Oh. Es que no sé cómo pongo defensa todavía. Como ellos. Bueno, pero la historia... Y eso que no es tan súper fácil. Wow. Eso no sé cómo lo hice, pero bueno. Ahí va, chido. Pero porque estaba hablando y ni se escucha. Perdón, perdón. Ahí, ahí, ahí. Les digo que hay unos copos que no estoy seguro cómo los estoy haciendo. Pero se ven bastante bien. Bien. Acabamos con todos mis amigos en un tiempo de... Menos de 10 segundos. Según. Es que luego se sube y luego no me escuchan. A ver. Ahí está. A ver. Bueno, continuamos. Y... Nuestro objetivo va a ser llegar al punto azul. Y ya está. Y la dejamos para que también los... No sé. No les haga mucho spoiler. Ok. Seguimos yendo por los pasillos. Déjenme checo esto. Elixir. Elixir. Bien. Yo creo que este juego lo acabaríamos pronto. No se me hace que dure mucho. A ver. Tenemos elixir de la vida espiritual. Esto no sé qué hace. Ay, a ver. Espera. Que siento que luego no se escuchan. Más elixir. Ah, armadura que utilizo con frecuencia en ciertas ceremonias. No es del tipo que llevaría un ninja, pero... La, la, la. Parece asesmeralgo. A ver. Vamos a ver qué pone. Ah, pero no lo toma. O sea, sí lo sostiene, pero no nos... O sea, es como ácido. Más elixir. No lo puedo tomar. Lo que sostiene. Ok. Es lo que nos toca averiguar cómo lo suelta. Y seguimos. En este lado. A ver, aquí. Elixir. Oh, no. Vidas de los... Vidas de los mil dioses. Ok. Esto no sé qué hace, pero bueno. Luego lo... Luego lo... Luego lo modificamos. Pergamino de técnica. Colondrina voladora. Y aquí nos está dando... Es lo que hice. Ah, solo es la lista de combos. Es como una... Creo que un poco sin querer hice esto mientras peleábamos. Pero bueno. Ah, ok. Me va. Yo creo que este juego toma... Más bien, muchos juegos se influenciaron bastante de... Esperen, 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 me estoy muriendo. Ah, sin querer ya vi cómo utilizar mis herramientas y accesorios. A ver, con el... Con el... Este... Con el... Los botones estrella. O no sé, como en la cruceta. A ver, ¿y cómo lo tomo? Ok, perfecto. Ya. Nos curamos. Seguimos avanzando. No entendí, no entendí. Oh, me caí en una trampa, ¿o qué? Oh, se cayó conmigo. Y se murió. Ok. Quería seguir peleando, pero bueno. Vamos a... A ver qué más hay por aquí. ¿Estos son malos? Oh, sí. Ok, son malos. Vamos a tomar otro elixir. Seguro, sí, ayuda mucho. Y... ¿Por dónde? A ver, por acá. ¿Qué son estas cosas? ¿Las puedo tomar? No. Ah, los dos... Oh. Los dos caminitos me llevaban al mismo... Wow, colmillos de samurai. ¿Y esto qué hace? No sé. Esto lo rompo. Ok. No. Ok. Arriba. La cámara está rara. Es cosa de acostumbrarse. Para eso tienes esta opción, como para... Moverla un poco. Ok. ¿Notas? O sea, el botón hacia la derecha o el botón hacia la izquierda para seleccionar un objeto. Eso ya lo descubrimos. De hecho, ya me curé. Bien. Seguimos. Creo que ya vamos a llegar, a ver. Ah, falta poquito. Uh. Ah, buenas pasadas. ¿Murió o no? Sí. Ok. Y nos van dando puntos, que en este caso se le llama karma. Me caigo. Ah, no. Me regresó. Ahora sí. Tenemos que ver la manera de encontrar el, la entrada al palacio. O a esa cosa. Estas cosas, estas personas me... No. Siempre, ¿no? Ahí está ya. Ok. Ya guardé. Aquí ya vimos que no hay como... No entendí mucho lo del stick. No sé si esto tenga que ver. Ah, ok. Supongo que esto. Y esto no lo puedo romper. No puedo saltar al vacío. ¿Puedo? No. Ay, ya sé que está cerrada. Pero, ¿qué más puedo hacer? Ok. Entiendo esto, pero... Ah, a ver. Esperenme. Déjenme ver si tengo alguna... No, no tengo nada. ¿Saben qué? Yo siento que tengo que agarrar esta cosa. Que luego lo que tiene ahí el colmillo. Ah, con el colmillo que agarramos hace rato. Voy a poder sacar el inserto de los... Esta. Ok. Lo voy a abrir. Y voy a poder tomar la llave de la puerta que vimos que estaba cerrada. Llave del coraje. Perfecto. ¿Usted tomó? Sí. Ya con esto, perfectamente, vamos a poder ir a la gran puerta y... Ya, ya, ya. Luego, luego peleas. Luego peleas. Vale, vale. Vamos a eliminarlos rápidamente. Vámonos. Y regresar al punto donde nos habíamos atorado. En esta parte. Perfectamente. Esto ya sabemos que tenemos que pasar eso. Ok. Lo grabo por cualquier cosa. Y ahora sí, vamos a la gran puerta que está cerrada. Sí. Y perfecto, logramos pasar con la llave del coraje a nuestro primer boss. Bueno, no sé si va a ir a abrir un jefe. Me imagino que sí. Ah, ok. Son como... Ninjas varios. Mejor. Oh, lo... Le cortó a la cabeza. Tenía la intención, pero bueno. Oh, no, va a morir. Toma. Ahí está, ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, ok. Bueno, no estuvo tan rudo. Estuvo normalón. Oh, no. Tenemos otra sala donde seguramente sí está nuestro... Nuestro primer boss, amigos. Que nos quedó perfecto para el capítulo. Ah, no. Esto no es capítulo. No es serio. Pero para que ya se vea una idea completito. Cómo es por lo menos el primer... Primera parte. A ver cómo nos va. No lo tengo en fácil. Así que me tiene que costar un poquitito. Wow, sí está locochón. A ver. Dale. Bring it on. Oh. Por eso digo que no. No. Es que me... Está trabando. ¿Saben qué? No puse atención. Cómo eran las... Ah, ya vi cómo. Uy, sí está rudo. Qué bueno que agarré muchos elixirs. Dale, 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 dale. No. Muy tarde, vi cómo me curo. ¿Qué hago aquí? Eso. Eso. Carga, carga, carga. Está poniendo guardia. No. Ya ganamos. Ya ganamos. No. No tengo indexes. No, morí ya. Bueno. Ah, tuve un sello de la... Fortuna. No, no sé cómo se llamaba eso, pero bueno. No sé, pero le salvó. ¿Eso qué? Ah, amigo mío. Claro, sí. ¿Ok? Yo decía yo, por eso no lo iba a vencer, porque pues es su maestro. Claro, la que venía corriendo también salió en Dead or Alive o algo así se llama, ¿no? También. Y este también, en algunos como tipo crossovers ahí con otros, con uno de pelea. Siento que habla más de lo que está escrito, ¿no? Pues bueno, hasta aquí la dejamos, amigos. Ya ustedes se dieron una idea de cómo es la jugabilidad. Cómo se ve. Súper bien. La verdad es que no... Nada se traba ni nada. Es una cosa de ir resolviendo un poquito... Un poquito acertijos. Es mucha acción, mucha pelea. Y está bueno. Entonces, así se lo... Bueno, déjenme, lo voy a continuar. Ninja Mayor. Ok. Entonces, aquí la dejamos, amigos. Déjenos saber si quieren que pruebe algún otro juego clásico. En este lo tenemos en Game Pass. Y es una entrega que viene en 3. O sea, es el 1, el 2 y el 3. Entonces, quédense atentos. Ya estamos en Xbox Series S. No lo voy a probar en X porque me imagino que se van a ver igual. Y pues quédense atentos que voy a ir subiendo el 2 y luego el 3. Y ustedes pues chequenlo. Y si les gusta, pues entonces se hagan una idea y lo descargan en sus consolas. ¿Sale? Aquí la dejamos y nos vemos en el próximo gameplay. Chau.